Del primer día, tu deseo para este cumpleaños Ser feliz Te vas a portar bien Es el hermano, ya está Pasado pisado, por mi lado, pasado pisado No, no filmes, va, flaco Salí, no filmes No filmes No, basta, Pablo Había denunciado el chabón porque no apareció muy teléfono No lo abasta el teléfono No se ha parecido No, no, no filmes Yo no puedo ser más así En los evanes es tu amor No tormentas de mí Es bochornoso, por donde se lo mire, es lamentable. Poneme la imagen, a quien tienen agarrado es Alex, a quien tienen agarrado ahí, que lo están tratando de controlar porque estaba descontrolado. Intentó tirar a un tipo de seguridad, lo intentó tirar. Tirar desde el primer piso, a través de la baranda, tres escalones. Parece que es para afuera del bolichero. Es cierto que creo que entre cuatro y cinco personas no lo podían controlar. No lo podían controlar. Era la gente de seguridad. Eso se llama estar zarpado. Estaba zarpado. Ahí está, esa es la cara de Alex Canilla, el grosso. Este es Alex Canilla. Fue a Carlos Paz a festejar el cumpleaños, pero a provocar. Fue a pelear como un matón. Miren la cara después, la estoy viendo allá en la previa, miren la cara de Charlotte. Desencajada. Desencajada. Intentando, que después lo logró, sacarle el celular a Pablo, que lo que estaba haciendo era el laburo. Era filmar, era retratar lo que estaba sucediendo. Porque el que está atrás es un policía, digamos. Ya estaba la policía en el lugar. Después vos viste lo que pasó en el estacionamiento. Tocó ridas, buscan cosas, salen, chocan. Es un desastre. Esas son las cámaras de seguridad, las que estás viendo ahora. Yo la veo en la previa, ponela si querés. Además, hay una persona ahí, un señor parado, mirando absorto lo que está sucediendo porque no entiende nadie. Ese es logan que se está yendo. Después la van a ver ella apareciendo ahí. Esto es, son las cámaras de seguridad. Lo que pasó ayer fue bochornoso. Bochornoso. Le ha tocado, lamentablemente, este verano a Carlos Paz, ser la escenografía de todos los bochornos. La verdad. Pero además, fíjate, esta imagen es tremenda. No solo porque es Pablo, nuestro compañero y amigo a quien le viene, Charlotte, sacada a arrebatar el teléfono. Sino que en lugar de cuidar a su hermano. Es en el momento que están agarrando el hermano. Se preocupa por la imagen de Pablo, como si no lo mostrás, no pasó. Claro. No que esté pasando el episodio. Sí, es de una ingenuidad infantil. Claro, preocupate por tu hermano, por lo que está pasando. Y la imagen está, Charlotte. Ahí la tenés. Claro. Congelala ahí después. Ahí la tenés. A ver, Charlotte, es verdad, tendrías que estar, bueno, vos, lo tendrían que estar cuidando estos pibes. Estos pibes están solo acá. Claro. Con alguna compañía que son más, son peores que ellos. La compañía que ellos tienen, la gente, los referentes que tienen acá los pibes, son pibes que, es gente que no puede ser referente de nada. No, mamá, bueno. Que están para tratar de comerle la billetera a los padres. Entonces, son dos pibes de 24 años. Sí, 24 cumplió ella, sí. Son adultos, pero son pibes que tienen menos calle que Venecia. Y los tratan como chicos, porque la madre, insisto, con el hecho de violencia, de salir a cruzarla y tratarla como si tuviera 12 años a su hija, maltratarla. Igual, lo que quiero sumar es que esto en algún punto se veía venir. Sí, eso lo hizo mismo. Ella misma lo veía venir porque me dicen que, entre función y función, hizo un comentario entre los compañeros en relación a la preocupación de que pasara algo en el cumpleaños. Incluso dijo, ¿qué les parece a ustedes si le pido a Loan que no venga, a Ex-Loan que no venga? Le dijeron, che, pero no lo tomará mal si se lo pedís. No, no creo para evitar problemas con mi hermano. Ella tenía el tema. O sea, algo le habrá dicho Alexander o, bueno, no es tonta. La cosa venía caldeada. Estuvo a punto de pedirle, no sé si llegó a pedírselo o no, después Pablo nos dirá, intuyo que no, pero evaluó la posibilidad de que Loan o Ex-Loan no fuera al cumpleaños justamente para evitar que pasara lo inevitable. Y otro dato, seguro Pablo lo tiene más exacto, la contención de la situación era el polaco. Cuando el polaco se fue a saludar a la barra o se fue al escenario, ahí aprovechó Alexander para irle al humo a Ex-Loan. Es decir, no puede ser, no es lógico. Pero me reta la producción si digo Loan, qué sé yo. No, 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 no. Cada vez que digo Loan, me dicen Ex-Loan. Parecemos estúpidos diciendo que Loan, es Loan, querido, yo lo conocí, Loan y chao. Si no te digo que lo que sea, Loan. Que si tiene que ir con el representante, que lo reta. Que venga manzanita y lo reta. Que no venga más a jodernos las pelotas nosotros con cartas de documentos. Hagan un rollito y métaselo en el culo. Upa. Como también, como se llama Rosenbasser, que manda que no se puede hablar. El tipo, se manda toda la cagada del mundo y no se puede hablar de él. La verdad, son... Está ofendido. Está ofendido, son tan patéticos, los pseudo famosos. Excarinada. No, ahora es carino, eh. Bueno, ahora volvemos, ahora volvemos, nos vamos a meter en el quilombo. ¿Conoces Minigel de Glade? Es la nueva forma económica de perfumar tus pequeños ambientes. Las mejores fragancias para esos lugares que también son importantes para vos. Porvalo a solo 29 pesos.